Si está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí o no? En ese mismo tenor del comercio vino, agradezco al comercio que vino y se convirtió con nosotros hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, haciéndolo el pedido. Estamos, de verdad, que no es nuestra intención, se lo juro que no. Vamos a ver qué Dios nos depara. Si está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí o no? Vamos a consultarlo con nosotros. Oye, Ricardo, consultarlo. En ese mismo tenor del comercio vino, agradezco al comercio que vino y se convirtió con nosotros hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, haciéndolo el pedido. Estamos, de verdad, que no es nuestra intención, se lo juro que no. Vamos a ver qué Dios nos depara. Si está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí o no? Vamos a consultarlo con nosotros. Oye, Ricardo, consultarlo. En ese mismo tenor del comercio vino, agradezco al comercio que vino y que se convirtió con nosotros hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, haciéndolo el pedido. Estamos, de verdad, que no es nuestra intención, se lo juro que no. Vamos a ver qué Dios nos depara. Si está en la disposición de continuar en la alcaldía, pero como alcalde, está con nosotros, ¿sí o no? Vamos a consultarlo con nosotros. Oye, Ricardo, consultarlo. Oye, en ese mismo tenor del comercio vino, agradezco al comercio que vino y que se convirtió con nosotros hace unos 10 días aproximadamente, donde estuvo Juan María García y otros comerciantes, que sería bueno que ustedes lo aborden, haciéndolo el pedido. Estamos, de verdad, que no es nuestra intención, se lo juro que no. Vamos a ver qué Dios nos depara.